Si no eres dueño de un perro, quizás no entiendas lo caro que puede ser tenerlos. En el vídeo de hoy te mostraré las 10 razas de perros más caras de la historia. Las razas pueden variar de precio debido a varios factores. Algunos de estos factores son la popularidad, la demanda y la especialización. Según la época del año, algunos perros tienen precios más elevados, otros sistemáticamente durante todo el año. Prepárense para ver los 10 perros más caros del mundo. Comencemos. Número 10. Los Rottweiler. Los primeros fueron creados como perros de tiro. Se elegían por su gran estatura y musculatura, ya que así podían arrastrar objetos pesados de un lugar a otro. Además, también se criaban como perros pastores, lo que significa que se enfrentaban a lobos y perros salvajes. Los Rottweilers de hoy en día son perros extremadamente inteligentes y fuertes. Son leales y también pueden ser muy cariñosos. No es de extrañar que se hayan utilizado como perros policías, de terapia y de servicio. Sin embargo, a pesar de todas estas cualidades, todavía pueden ser excesivamente agresivos. Especialmente cuando no están bien entrenados. En general, un Rottweiler es el tipo de perro que uno quiere tener a su lado cuando se enfrenta a un adversario. Quizás por eso también son bastante caros. La mayoría de los Rottweilers cuestan alrededor de los 2.000 dólares. Número 9. Sabuesos faraones. Tienen un nombre exótico, que garantiza que no serán baratos. No solo tienen un nombre interesante, sino que también tienen una historia asombrosa, que se remonta a 5.000 años atrás. Hay muy pocos perros con una historia tan larga. Otra cosa interesante sobre los Sabuesos faraones es que en realidad no son originarios de Egipto, sino de Malta. El perro maltés se llama Kels, que significa perro de conejo, probablemente porque se utilizaba para cazar conejos en el terreno rocoso de las Islas Maltesas. Entonces, ¿por qué se les llama Sabuesos faraones? La respuesta es sencilla. Muchos afirman que el perro es descendiente de los perros retratados en las pinturas de las tumbas del Antiguo Egipto. Los Sabuesos faraones suelen costar alrededor de 2.500 dólares. Número 8. Perros de aguas portugués. La diferencia con el Sabueso faraón, el perro de aguas portugués, hace honor a su nombre. Es un perro originario de Portugal y fue criado para ayudar a los pescadores. De allí su nombre tan apropiado. Según el Club de Perro de Agua Portugués de América, esta raza es bastante antigua. El primer relato escrito que hace referencia al perro se remonta al siglo XIII. Este primer informe escrito es el relato de un monje sobre el perro que salvó a un marinero que casi se había ahogado en el mar. Según el monje, el perro tenía un pelaje negro y áspero, cortado hasta la primera costilla y con un mechón en la punta de la cola. Los perros de aguas portugueses son nadadores potentes, a pesar de su tamaño. Son muy útiles para los pescadores, ya que pueden conducir a los peces hacia las redes, recuperar objetos que caen al agua e incluso ayudar a los pescadores a enviar mensajes de un barco a otro. También son muy cariñosos, trabajadores y pueden ser grandes perros guardianes. Probablemente por eso pueden llegar a costar hasta 4.500 dólares. Número 7. Cotón de tulear. Es una bola de algodón. Bueno, algodón literal, pero se entiende la idea. El perro es todo un peluche y parece algo que podría verse en una película de animación de Pixar. El cotón de tulear es un perro fácil de llevar, amigable y que solo pesa 3 kilogramos, por lo que es un buen perro de compañía. A pesar de que parece a una raza europea, el perro procede de Madagascar y se dice que fue introducido en el resto del mundo a través de viajes. Los perros tienen el honor de ser los perros reales de Madagascar y son muy apreciados en el país. Es una gran opción para las personas que buscan una mascota pequeña. Sin embargo, si estás buscando un perro guardián, es mejor que busques en otra parte. Puedes obtener un cotón por alrededor de 4.000 dólares. Número 6. El antiguo bulldog inglés. Los perros más caros del mundo suelen ser perros de diseño. Lo interesante es que no se sabe con certeza lo que se está adquiriendo, ya que el temperamento y el aspecto de cada perro dependen del progenitor. Algunos pueden acabar pareciéndose demasiado a un perro pastor inglés, mientras que otros pueden parecerse al caniche estándar. En cierto modo, esto es parte de la diversión de adquirirlo. Sin embargo, y en general los de primera generación, solían heredar la inteligencia de los perros pastores y la naturaleza amistosa de los caniches. La única constante es su carácter amistoso, ladrador, saltarines y que mueven la cola cada vez que están cerca de la gente. El precio es de unos 4.000 dólares. Número 5. El nuevo bulldog inglés. Es en realidad una raza más reciente. El nuevo bulldog inglés muestra impresionantemente como el antiguo bulldog inglés se criaba a partir de una mezcla del bulldog americano y pitbull terrier americano. También se sabe que son más sanos. Esto se debe a sus hocicos más largos y sus fosas nasales más anchas. Estas características les permiten evitar tener problemas cardíacos y respiratorios. Una cosa interesante sobre los antiguos bulldog inglés es que el propósito de su cría más bien se trataba por recrear una antigua raza canina que se había perdido en las arenas del tiempo, el bulldog del siglo XVIII. El objetivo era recrear una raza que se pareciera al bulldog de esa época, pero que tuviera la personalidad del bulldog inglés, moderno y sin los problemas respiratorios que tenían. En cierto modo tuvo éxito, ya que la raza resultante no heredó dichos problemas. Es conocido por ser decidido protector y ferozmente leal. Nunca se aparta del lado de su dueño, por lo que es una excelente mascota familiar. Puede costar entre los 4.500 y 5.000 dólares. Número 4. El bulldog francés. Como se le puede llamar en Estados Unidos, son bastante populares a pesar de su precio que oscila entre los 5.000 y 6.000 dólares. A pesar de que su nombre sugiere que esta raza es originaria de Francia, en realidad tiene sus orígenes en la ciudad de Nottingham, Inglaterra. En aquella época, los pequeños bulldog eran los preferidos por los trabajadores locales, ya que les hacían compañía y también se deshacían de las ratas en sus fábricas. Con el tiempo, la mayoría de los trabajadores perdieron sus empleos a causa de la Revolución Industrial y muchos de ellos se trasladaron a Francia llevando consigo a sus perros. Se hicieron populares en Francia y acabaron adoptando el nombre del país que los acogió. Hoy en día se pueden encontrar en todas partes, ya sea en Europa, América o incluso en Oriente Medio. Número 3. Golden Retriever. El originario de Nueva Escocia es probablemente una raza con la que estamos más familiarizados. La historia del perro se remonta al siglo XIX, en el distrito del Knight Rider, en el condado de Journal, en Nueva Escocia. Curiosamente, el perro solía llamarse Hermaner o Little River Doctor, pero el nombre con el que se le conoce ahora es mucho más atractivo. Número 2. Grifón de Bruselas. Tiene todo lo que se puede desear en un perro. Es inteligente, hermoso, alta energía y una gran personalidad. Muchos creadores de perros dicen que el Grifo de Bruselas tiene un ego exagerado, lo cual es extraño para un perro. En cualquier caso, el Grifo de Bruselas fue criado hace unos 300 años en Bélgica, a partir de una mezcla de razas, incluyendo el carlino inglés y el ratonero alemán tipo pincher. Durante la mayor parte, los primeros años el Grifo de Bruselas vivió en las calles y se ganó reputación de ser un gran cazador de ratones. Después de unos 100 años, fue criado con una apariencia más refinada. Hoy en día puede costar entre 6 y 6.500 dólares. Número 1. El Mastin tibetano. El primero de esta lista se compró una vez por la cantidad de 1,95 millones de dólares, lo que lo convierte en el perro más caro de la historia. La raza del perro es tan exótica que incluso puede pasar por un león. El perro se originó como perro guardián de los nómadas del Tíbet y sus monasterios, y de ahí su nombre a principios del siglo XX. El príncipe de Gales introdujo el primer tibetano en Europa, y desde entonces la red se ha extendido al mundo. Una de las razones por la que el Mastin tibetano es el perro más caro del mundo es el hecho de que es muy grande y pesado. Además, el perro puede incluso pasar confundido con un león. Es extremadamente valioso en China y puede llegar a costar más de 70.000 dólares. Si te gustó este video, danos un like. Y si quieres saber más sobre animales, no olvides seguirnos. ¡Hasta la próxima!